Bienvenidos a este resumen de las noticias de SonoraAhora.com. Iniciamos. La Procuraduría de Justicia en Sonora activó alerta Amber para dar con el paradero de un jovencito de 16 años que desapareció sin dejar rastro en Empalmes Sonora. Se trata de Ignacio Antonio Nichols Robles, estudiante del CONALEP, es de complexión delgada, tez morena clara, unos 70 metros de altura, cara afilada y delgada, cabello corto y negro, nariz, labios y orejas grandes. Vestía pantalón de mezclilla azul y playera azul marino con rayas blancas verticales. Llevaba una mochila azul con negro y fue visto por última vez el 24 de febrero. El primer asalto bancario del 2014 en Hermosillo se registró la tarde de miércoles cuando tres hombres irrumpieron en la sucursal ubicada en la esquina de Morelos y Periférico Norte. Uno estaba armado y lograron huir en una camioneta de color blanco. La Procuraduría del Estado logró la detención y orden de aprehensión de una pareja acusada de secuestrar a un menor de 5 años en mayo del 2012 en Obregón. Solicitaron el rescate y el niño fue entregado sano y salvo. Los detenidos son Rosa Isela Chávez Martínez, de 24 años y Rufino Mesa, de 26. De nueva cuenta, otra guardería de Hermosillo fue evacuada al registrarse un fuerte olor a gas en el área de la cocina, la cual fue clausurada. 100 niños de la estancia infantil ubicada en Guerrero y Everardo Monroy fueron entregados a sus padres. Luego de seis años de trabajo de restauración por el INAH, se concluyeron las obras del templo más antiguo de Sonora, construido en el siglo XVII dedicado a San Ignacio de Loyola en Ónabas. Consta de torre, campanario y templo anexo. La PGR consignó al penal de máxima seguridad del altiplano a Carlos Manuel J. Ramírez, detenido junto con el Chapo Guzmán en Mazatlán, identificado como su asistente personal, acusado por el delito de violación de la Ley Federal de Armas de Juego de Uso Exclusivo del Ejército, pues le aseguraron un fusil 5.56 con 59 cartuchos útiles. El líder del cártel de Sinaloa ya tiene un corrido titulado El Chapo 2014. En las redes sociales tiene alrededor de 30.000 visitas y aunque solo dura dos minutos, se ha convertido en todo un suceso. La letra incluye imágenes de su captura. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobernadores del país a trabajar en equipo en temas que son comunes para el bien de México y no para éxitos particulares, al referirse a la detención de Joaquín Guzmán Loera durante la clausura de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Puebla. Dos exintegrantes del extinta Siedo de la PGR procesados durante la operación Manos Limpias en la pasada administración, acusados de colaborar con la organización de los Beltrán Leiva, a quienes supuestamente les informaban de movimientos del personal operativo policíaco, obtuvieron su libertad. Al desvirtuarse, los dichos de los testigos protegidos, el ex coordinador general Miguel Colorado González y el ex agente federal de investigaciones Antonio Mejía Robles fueron absueltos. El senador Banizar Néstor Cordero presentó una solicitud de licencia a la presidencia de la mesa directiva del Senado por tiempo indefinido para competir por la dirigencia nacional de su partido. El guitarrista internacional español Paco de Lucía murió víctima de un infarto a los 66 años mientras vacacionaba en Cancún. Adidas retirará del mercado las camisetas lanzadas con motivo del Mundial de Brasil, que provocaron una polémica en el país por su connotación sexual. La propia presidenta Dilma Rousseff aseguró que Brasil está listo para combatir el turismo sexual durante el Mundial. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.